Miles de romeros acompañan a la hermandad de Coria en su camino hacia la aldea del Rocío, un camino que finalizará este viernes cuando la hermandad entre en la aldea Almonteña. Que todo se le puede pedir a ella. Es la que más manda. Es un sentimiento, yo creo que es mutuo de toda la gente. Su gente, su simple caos, la devoción, eso es lo que hace especial a esta hermandad. Ya llega la hora de coger camino y no sabemos cómo nos puede ir, pero yo creo que la Virgen nos acompaña y va a ir todos estos pensamientos. El que no lo sabe, me parece que es muy difícil explicarlo, porque esas son cosas que se tienen en Coria, es un pueblo muy rociero, se lleva desde el chiquitito y eso es difícil de explicar, cosas así. Yo me llevo los 365 días del año pensando en este día. Ya este día, claro, me voy porque no tengo más remedio, porque siento una emoción muy grande. Yo le pido a la Virgen de Salud para todo Coria y yo le digo a la Virgen de Rocío Uñalma que me vea allí entrar con esa alegría sacada de que tengo, el rocorroco siempre va para Rocío.